¡Muchas gracias! ¿Por qué vibran el latido de mi esperanza y mi pereza? ¡Sos cuna de mi bandera, la orilla del Paraná! ¡La me hará por vez primera para que el mundo supiera que en esta dosa bandera nacía la libertad! ¡Una de mis recuerdos que desplazaba mi casa! ¡Santo que en el alma de ese encanto para evocar! ¡Porque no hay como el ausencia para sentir la carencia! ¡Porque no hay como el ausencia para sentir la carencia! ¡Muchas gracias! ¡Santo que en el alma de ese encanto para evocar! ¡Porque no hay como el ausencia para sentir la carencia! ¡Porque no hay como el ausencia para sentir la carencia! ¡Porque no hay como el ausencia para sentir la carencia!